de dealer, de vehículo, ellos están pegando el grito al cielo porque ellos dicen que ellos están siendo estafados por delincuente. Veamos las declaraciones de estos empresarios, dueños de dealer de vehículo. El maldito necio Wintintín trajo la historia. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia dando en el blanco. Veamos. Líder, la visita de ustedes aquí en Denuncia y Cree, ¿ya qué se debe? Bueno, nosotros hemos venido ya en varias ocasiones, estamos representando un grupo de personas que hemos sido estafados por unos malhechores que se dedican al robo de motores por medio de internet, por medio de publicaciones, ellos mandan unos delincuentes, es un tema ya conocido, pero estos jóvenes van dispuestos a cualquier cosa. Después que ellos, usted ya, ellos los sectorizaron a usted, ellos le van a llevar el motor como sea. Porque tenemos varios casos que han sido esperando transferencias, ya han llevado el motor, hay otros casos que simplemente se los roban mostrándolo, ellos van dispuestos a cualquier cosa. Nosotros queremos que las autoridades tomen cartas en esto, porque el grupo cada vez es más grande. Nosotros nos estamos uniendo, cada vez somos más personas y queremos que nos le den seguimiento a esto y que esto se pare y que nuestros motores aparezcan. En algunos casos dicen que los decomisan, los pican, como dicen, en otros casos se los llevan fuera de la ciudad. En realidad, uno no sabe y nosotros queremos que las autoridades tomen cartas en esto y que se detenga esto y que traten de que nuestros motores aparezcan de alguna forma. Estamos hablando de valores sumamente altos. En mi caso fue un motor de 250 mil pesos, en el caso del amigo fue un motor de 140 mil, 150 mil también. Y otros casos que tenemos, que la suma aumenta bastante. Nosotros queremos rápida respuesta de las autoridades en cuanto a esto, porque no queremos nosotros, con las investigaciones que hemos hecho, salir a tomar nosotros medidas, porque ya estamos cansados de esperar. Otro tema es que estos delincuentes toman nuestra cédula en el medio del proceso de venta y salen a hacer delito con nuestra cédula. O sea, nosotros todos estamos en una situación que no sabemos si tenemos denuncias. Bien, ahí están los afectados. La agencia de motores, agencia de motores, pero ¿quién le manda publicar cosas por las redes? ¿Quién? ¿Saben que es una estafa, que es un peligro ustedes publicar cosas en las redes? Porque van a aparecer muchísimos delincuentes a través de las redes sociales. Entonces, ustedes que publican ese tipo de venta de motocicletas por las redes y son estafados, ustedes realmente saben la situación. Les roban y les roban y les roban y les roban y les estafan y les estafan y siguen publicando y siguen vendiendo por las redes. Eso es así. Bien, voy a la pausa y cuando regresa, atención, los premios de la rifa se salvó mamá. ¿El segundo y el tercero? Ya se sacaron el primero. Vamos a continuar con el segundo y el tercer premio. Atento, ya lo saben. Después de la pausa venimos con esta rifa. ¿De acuerdo? Vamos a la pausa.